Ingrata mujer No más te vengo a decir Ya te voy a abandonar Ay, te dejo en el olvido Como vaca en un corral Si en el Montepío hay algún señor Que a tu persona interese Te puedo cambiar por otra mejor Y le puedo dar ribete No más te vengo a decir Que ya no estás en mi lista Que ya no estás en mi lista Ya no estás en mi conquista Yo prendas usadas por varios señores No compro por un antojo Por ahí que se queden Para aquellos bueyes Que saben comer rastrojo No más te vengo a decir Ya te voy a abandonar Ay, te dejo en el olvido Como vaca en un corral No más te vengo a decir X